¿Qué pasa, gamer? Voy a enseñarte a hacer un logo para tu canal de YouTube, ya que necesitamos quitar cuanto antes ese logotipo cutre y repugnante que tiene nuestro canal de YouTube nada más crearlo. Y ya tendríamos el logo hecho. ¡Guau! Es que todos están guapísimos, la verdad. Si es que con esto digo que ya un poco a esto quetear vosotros, a vuestro gusto, pero yo... Pero eso sí, es muy importante, y repito, muy importante que no perdáis el tiempo con el primer logo de vuestro canal de YouTube. De verdad, la gente no se va a suscribir porque tengáis un logo guapo o un logo que no está tan bien. Lo importante es quitar el logo cutre que hay por defecto y dejar algo para luego más tarde, cuando crezcamos, podamos invertir y conseguir un logo mejor. Ya que al final la idea es que pasemos cuanto antes a la estrategia y a crear contenido para crecer en YouTube, ya que eso es lo que nos hará realmente triunfar como creadores de contenido. Vas a flipar con el programa que te traigo hoy para hacer un logo para tu canal de YouTube completamente gratis y online. Pero antes que nada, déjame decirte dos cosas muy, 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 muy rápido. Doy por hecho que ya tienes tu canal de YouTube, pero si fuera el caso de que no o que piensas crear un canal de YouTube nuevo, debes de verte un vídeo donde en solo dos minutos, dos minutos, te enseño cómo crear rápidamente tu canal. Y te lo voy a dejar justamente aquí arriba, en esta tarjeta que verás aquí arriba. Y segunda cosa, y para ello me pongo ya con la cámara otra vez aquí al lado, en la descripción de este vídeo tienes el post que yo mismo estoy mirando. ¿Por qué? Porque en este post vas a seguir el paso a paso, la guía, por si te pierdes, por si necesitas la versión escrita de cómo crear una cabecera o logo para tu canal de YouTube. Aquí necesitarás además ir porque vamos a empezar ya de ya. Y lo que quiero es que vaya al post de la descripción del vídeo como yo, baje abajo y vea este enlace que hay de color rojo, donde vamos a la herramienta en sí, que pone Editor Online Pixel, o como se diga, Editor Online. Le damos clic y directamente se nos abre el editor que va a ser la herramienta online donde crearemos nuestro logo de YouTube. Bien, tras clicar nos iremos a esta página, donde arriba pone Iniciar Sesión. Le damos clic y vamos a bloquearnos con nuestra sesión de Google. También podemos hacerlo con Facebook o crear una cuenta mediante correo electrónico. Lo más fácil es lo de Google. Y entonces apareceremos con el editor de Pixel R-E, ¿vale? Si nos deja de elegir, elegimos la versión E, porque hay dos versiones. Cerramos esto y le damos aquí arriba donde pone Crear Nuevo, ¿vale? Debajo de Abrir Imagen pone Crear Nuevo. Y aquí a la derecha, arriba a la derecha pone Icon, Icono. Entonces clicamos, vamos a fondo, lo tildamos para que esté activado y vamos a dejarle, por ejemplo, un fondo de color blanco. Crear y ya está. Aparecemos entonces en esta página, donde vemos toda la interfaz. Mirad, a la izquierda están las herramientas para usarlas, arriba está el menú para importar imágenes, que lo haremos justo ahora. Y aquí en el centro está, digamos, el boceto. Antes de empezar a hacer el logo, yo recomiendo una cosa muy chula, que es que ir a Google y poner algo sobre lo que vaya a nuestro canal. Por ejemplo, mi canal vamos a suponer que va de Gaming, entonces en Google busco Gaming y ya me salen imágenes. Entonces voy a coger una imagen cualquiera y me la voy a descargar. Mirad, esta imagen por ejemplo me gusta, así que clic derecho, le doy a Guardar Imagen como y la guardo en mi PC. Entonces vuelvo al editor online y le voy a dar a Archivo y a Abrir Imagen. Y ahora la buscaré en mi PC y la cargaré. Fijaros, aquí está la imagen, le doy a Abrir y ya la tengo importada en el editor. Digamos que va a ser como un fondo. El siguiente paso, si me pasa esto porque la imagen es muy pequeña, es pulsar la tecla Control y con la ruleta del ratón acercarme. Ahora lo que voy a hacer es darle aquí a la izquierda donde pone Forma. Doy clic y arriba veremos que está un cuadrado, un círculo redondeado y un círculo. Vamos a coger el círculo, así que doy clic y voy a irme a la esquina de arriba a la izquierda y voy a pulsar. Y voy a trazar un círculo, ¿lo veis? Si veo que se me deforma así, le presiono a la tecla Shift, la de la flechita del teclado. Y entonces veréis que automáticamente me hace círculo perfecto, que es lo que yo quiero. Y voy a hacerlo así antes de que salga por la esquina de abajo, ¿lo veis? Entonces me voy a quedar aquí. Voy a hacer esto. Y ahora voy a coger y lo voy a poner arriba y en el centro. ¿Ok? Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Con la tecla Shift, si veo que me la deforma, suelto Shift y se queda bien, ¿vale? Se queda círculo perfecto. Y voy a llevarlo hasta abajo perfecto, ¿vale? Tangente abajo. Así sería. Y ahora lo cuadro otra vez, lo encuadro al centro. Bien, ya tenemos nuestro círculo. Así que ahora lo que voy a hacer es, clicando otra vez en el, me sale lo de rellenar aquí y lo de estilo. Voy a clicar en estilo, voy a darle a contorno. ¿Por qué? Pues porque quiero darle un tamaño de contorno de aproximadamente 10 o 20, ¿vale? Entre medias. Por ejemplo, 14 puede estar bien. Pero de contorno le voy a poner color negro. Así que voy para acá y le pongo un contorno de color negro. Si habéis dado cuenta, pues fijaros que tiene el contorno y sigue el centro blanco. Bien, ahora otra vez con el círculo clicado vamos a lo de rellenar. Aquí tenemos muchísimas opciones. Os voy a enseñar una. Mira, en rellenar si pongo a ninguno, se me queda, digamos, sin relleno. Esto sería una opción. Pero voy a dejarle el blanco, voy a irme a gradiente que está aquí al lado. Voy a pulsar en el primero, sin contar el de ninguno, este de aquí que hay debajo de radial. Voy a pulsar en radial para que el gradiente sea a partir del centro. Y en opacidad voy a clicar y la voy a bajar hasta el, por ejemplo, hasta el 20 o 30%, ¿ok? Y se me queda así. Bien, la verdad es que me está quedando muy guay. Joder, va a quedar un logo de puta madre y en nada de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme de nuevo al panel de herramientas de la izquierda y a la T de texto le voy a pulsar. ¿Para qué? Para escribir ya las iniciales de nuestro nombre, si es pequeñito, o simplemente la primera letra del nick de nuestro nombre para el canal de YouTube. Cuando clico me dice, ¿quieres añadir una capa nueva? Le digo añadir. Y ahora simplemente escribir. Cuando he escrito, selecciono todo el texto y vamos a modificarle el tamaño. Aquí en tamaño le doy más o menos tamaño. Voy a darle un tamaño tal que me quepa en el círculo más o menos. Pero ahora lo modificaremos más porque lo importante es la fuente que veis aquí. La fuente de letra. Vamos a poner una fuente de letra que esté chula. Una vez que tenemos la fuente de letra, volvemos a modificar el tamaño porque seguramente se nos quede muy grande o muy pequeño. Y arrastramos para que esté en el centro. ¿Veis que se queda como por detrás? Si pasa eso es porque en las capas tenemos la capa del texto debajo de la del contorno, o sea, la del relleno. La arrastramos de abajo hacia arriba, así, y ya queda por encima. Y se ve perfectamente. Así quedaría ya un logo de puta madre. Pero aún así vamos a dejarlo todavía más guapo. ¿Por qué? Porque somos los mejores y te vas a suscribir a este canal. Por cierto, suscríbete que luego se te pasa. Que es que ya hemos terminado prácticamente el logo, pero vamos a darle el retoque maestro. El retoque que va a quedar el logo. ¡Buah! Me vuelvo a cambiar para este lado la cam porque vamos a ir ahora aquí donde pone estilo, ¿vale? Con el texto seleccionado. Acordaros que he movido el texto de aquí hacia arriba para que sea lo primero que se ve y lo que mejor se ve en las capas, ¿vale? El texto. Estilo. Y vamos a darle a contorno. ¿Por qué? Porque quiero contorno en el texto. ¿De qué color? Pues me ha puesto por defecto el gris, pero yo no lo quiero gris. Lo quiero, por ejemplo, de color negro. A ver cómo le queda el negro. ¡Buah! El negro le queda de puta madre. Voy a hacerlo más pequeño. Pues en tamaño lo reduzco un poco. ¿Cuánto? Pues lo que yo quiera. Por ejemplo, en 16 me parece que está brutal. Pero podemos toquetear un poco de cosas más. En distancia podemos hacer esto. Y tocar un poco para que se vaya. ¿Lo veis? ¡Qué chulo! O sea, es que al final puede quedar esto de una manera loca. Pero lo voy a dejar en distancia cero, ¿vale? Y en dirección voy a dejarlo también como estaba. En 300 y pico. ¡Sombra! Pues podemos darle sombra. ¿Por qué no? Vamos a bajar para abajo y hace sombra de color gris. No me gusta. Prefiere una sombra de color blanco. Así que arrastro y le doy sombra de color blanco. O incluso de un color así más llamativo. Yo que sé. Un color morado. ¡Buah! Color morado está guay porque el fondo es de color morado. Entonces no es ninguna tontería. Y podemos tocarle un poco la distancia. A ver cómo la sombra se desplaza. La opacidad de la sombra. Bueno. En fin. Esto ya dejando como queramos. Y ya tendríamos el logo hecho. Se me ocurre también que podemos volver a rellenar las letras en verde, blanco, de color amarillo. ¿Por qué? Porque se me acaba de ocurrir. Le voy a dar a gradiente. Y en gradiente vamos a coger otro tipo de gradiente que haya aquí que me guste. ¡Guau! Es que todos están guapísimos. La verdad. Si es que con esto digo que ya un poco a esto que te har vosotros a vuestro gusto. Pero yo no me calentaría mucho la cabeza. En serio. O sea, es dejarlo de una manera que esté guay. Y cuando lo tengamos. Que lo tengo yo ya. Me encanta este logo. Porque al final el logo va a ser el círculo. Vamos arriba a la izquierda. Archivo. Y le damos clic a guardar. Aquí lo guardamos con calidad 100% como JPG o directamente como PNG también. ¿Vale? Y le damos a descargar. Lo descargamos y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Por si no sabéis cómo se hace mientras os suscribís a mi canal de YouTube y me dejáis un comentario. Si os sirve el vídeo. Hacedlo porque es muy importante. Pues vamos aquí. Este sería mi canal de YouTube. Le doy clic a la foto que está donde mi logo cutre. Se nos carga personalización del canal. Y aquí donde pone lo del logo imagen le doy clic a subir. Cojo mi logo espectacular de Yogi. Doble clic. Y veo que está cuadrado directamente porque he centrado la imagen como he enseñado. Y le doy a hecho. Y fijaros por Dios como queda. Le doy a clic a publicar. Pone cambios publicados. Ir al canal. Sí, porque quiero verlo ya como queda. Mirad mi logo. Mirad mi logo ahí como se ve. Ya. Todo. Ya lo tenemos. El logo de nuestro canal de YouTube hecho. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que nos falta para completar el canal? El banner. El banner de YouTube. El banner sí que tiene un impacto más grande que el logo. Que al final es muy pequeñito y casi no se ve. Pero el banner sí da una imagen del canal muy guapa. ¿Cómo vamos a hacer el banner para tu canal de YouTube? Pues de nuevo te voy a enseñar de manera rapidísima a hacer un banner profesional. Con el que pueda empezar a crecer en YouTube y dejar tu canal como se merece. ¿Dónde? En este vídeo que te voy a dejar en esta dirección. Así que suscríbete a mi canal de YouTube si te están ayudando mis vídeos. Y haz clic en el vídeo que aparecerá aquí si lo estás viendo ya para crear el banner de YouTube. Y si no suscríbete para que YouTube te avise en cuanto este vídeo esté listo. Nos vemos dentro de ese nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!